Marta Mierta Latina, viene, let's go Vamos a cambiar este estilo un poco, ¿sí? Let's go, let's go, come on, come on, vamos arriba, let's go, come on Se me pega, mi corazón se acelera 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 Con un terremoto yo te haré, te lo sabes Sin dudas, ahí si es yo te voy a dar Sin prisa, tu cuerpo yo voy a estorgar Y me ator, tu aroma me cautiva Se va subiendo, dale la niña Tú ya sacode, sacode, y no te pares No estás de la noche, yo sabes, cuál Y yo no sabes, cuando mueves tu cuerpo Me la acerco, porque se me pide Y esto no es tan puerto, tu cuerpo Tiene el cuerpo bien lento, te sientes y conozco Y esto suelto, y tu suelta Con un truco que no para de nada, todas Ya la noche es nuestra, yo voy a dar Y escapa, yo voy a dejar un poco abajo en la red Y yo, come on, come on, yo, 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 yo Let's go, Puerto Rico, Cuba Una pregunta, una pregunta, ven Y ya, y ya, y ya, y ya Y yo, si yo me, come on Do you feel me? ¡Me hizo más! Yo sé que sí Como perfecto cara de ángel Y una fragancia que hay que tirarte Pégate más, quiero probarte Y con mis manos tu cuerpo tocarte ¡No! ¡No te quedan los latidos! ¡Tienes una bulla! Aguante tu cuerpo, no te me quedas No te metes el corazón cero No te metes el corazón cero Y se le lo que da Es un saqueo sensual, fenomenal bestial De pan a la homie quiero ya sanar Pura devoción, pura satisfacción No hay que llevar tu roseta a favor Provojando los ataques al que el sol No te gustan, no te gustan, no te gustan Es una sensación que te hace olvidar Tu cuerpo no es de excepción No te quedas para que en todas las cosas Te voy a castigar dentro de tu mente No te penetra la satisfacción Que no te entra a final Es mentira en una nave facial Un destino a su caja Y un finito limpa en mi life Que fue el Chico Rico Pregunta a mi vida Y 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 a mi vida